Yo seré tu enemigo, tu llanto, tu abrigo, tu eterno dolor Y seré tu testigo, tu sueño perdido y tu apostado Y seré tu esperanza, tu cruz, tu venganza, tu miedo a volar Y seré tu delirio, tus penas, tu exilio y tus ganas de andar Y seré lo que quieras que sea, hoy seremos dos almas en pena Pagando pérdidas en otra ciudad, brindando por besos que no se darán Y seré tu mendigo, tu cruel asesino y tu admirado Y seré tu suspenso, tu miedo al descenso, tu sangre y su doble Yo seré tu trofeo, tu sed, tu deseo, tu mago interior Y seré tu Romeo, tu San Juan y Boedo, tu anillo y tu Dios Y seré lo que quieras que sea, hoy seremos dos almas en pena Pagando pérdidas en otra ciudad, brindando por besos que no se darán Cuando el tiempo no espere, mi vuelo despegue y me largue de aquí Levanta una copa, no mires a Europa y brinda por mí Si mi piano despierta cuando yo me convierta en tu infiel soñado Voy a ser tu castigo, tu premio, tu frío, tu historia de amor Y seré lo que quieras que sea, hoy seremos dos almas en pena Pagando pérdidas en otra ciudad, brindando por besos que no se darán Pagando pérdidas en otra ciudad, brindando por besos que no se darán Pagando pérdidas en otra ciudad, brindando por besos que no se darán Pagando pérdidas en otra ciudad, brindando por besos que no se darán